antes victoria, eh, güey. Si haremos pachanga virtual a huevo, cabrón. Pero bueno, ¿de qué más estoy hablando? Y lo tengo que hablar porque se llevó a cabo. Que no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero se llevaron a cabo los Billboard Music Award hace este un día, hace como dos días, y voy a platicar un poquito alrededor de esta entrega de premios que me da gusto, obviamente, los dos grandes ganadores, y por mucho, Post Malone, y Billie Eilish, ¿no? Ellos básicamente que arrasaron con las categorías más importantes, y creo que es merecido, sí, creo que son dos artistas de la nueva generación que tienen un talento, que tienen credenciales para demostrar que tienen trabajos de calidad, independientemente si te gusta o no te gusta. Conozco mucha gente que igual y no le gusta a Billie Eilish, pero dices, güey, su música no puedes decir que está mala, a lo mejor a lo mejor. Dices, no, es que a mí me da un poquito de hueva, pero la música no está mala, las letras están chingonas, son diferentes, y en el caso de Post Malone, pues todavía más cabrón, güey, porque ese güey aparte compone, en el caso de Billie Eilish, pues el gran cerebro es el hermano Phineas que está atrás, en el caso de Post Malone es él, güey, él es un ultra mega chingonazo, y sabe cómo hacer sencillos, y me dio gusto, me dio gusto que ellos, si alguien iba a robar, este, si alguien iba a acaparar la gran cantidad de premios, me dio gusto que fueran ellos dos, Billie Eilish y Post Malone, la verdad, no me brincan, pero bueno, vamos a hablar de las presentaciones en vivo de cada uno de ellos en los Billboard, y voy a empezar con Post Malone, que su presentación, obviamente lo hemos visto en estos premios pandémicos, que aprovechando que no se tiene que hacer necesariamente en un teatro, en un auditorio, que no necesariamente tiene que haber público, aprovechan para que los números musicales sean, bah, son espectaculares, y como pinche video musical, casi, casi, chingo de presupuesto, y fue el caso de Post Malone, que nunca dijeron, no dijeron como en una locación secreta de Los Ángeles, ay, no mames, o sea, era una una como construcción enorme, en donde ahí fue la presentación de Post Malone, un, a la vista, increíble, porque aprovechaba los, los tiros de fuga para fuegos pirotécnicos, cabrón, güey, y hacían, hicieron como todo un recorrido durante toda la, la, la canción, que luego se le unió un raperillo, y estuvo bien, digo, lamentablemente, se lo sigo diciendo, absolutamente playback, y se notaba, se notaba que era un playback, porque lo notas en esta perfección a la hora de, de cómo entra toda la canción, cuando es en vivo, es, a mí es lo que siempre he hablado, la imperfección, la perfección de la imperfección, que eso se nota cuando está en vivo, cuando es, cuando es playback, lo notas todo perfecto, y dices, ah, huevos, playback, entonces ese fue el caso de Post Malone, que me brincó, porque no era, no era tan necesario ese playback, porque no bailaron en ningún momento, estaban caminando, y sí caminaron todo el video, pero según yo, eso te lo, sí te lo puedes aventar mientras cantas, quién sabe, pero bueno, la presentación visualmente estuvo brutal, huele, la de pinche Post Malone, pero ahí se nota la diferencia, luego fue la presentación de Sia, la presentación de Sia con su nuevo sencillo, que ya hemos hablado aquí en el programa, y ahí se nota la diferencia, ella sin moverse, con un, obviamente con un atuendo súper estrafalario, pero ella sin moverse a la mitad de un escenario, y cantando, simple, iba cantando en vivo, y ahí se notaba perfecto, como ella sí estaba cantando en vivo su presentación, y obviamente no, pues no te puedes, esa es la bronca, no puedes hacer coreografías ni nada, sino concentrarte, cantar, y a mí me gustó, aunque entiendo que, pues a lo mejor a las nuevas generaciones podría ser como, pues no pasó nada, no, porque era ella, nada más, cantando durante toda la presentación, y obviamente como en un set, pues sí, muy chingón, pero pues jugaban más bien las tomas, las tomas eran las que se movían, y ella siempre estaba, pum, para aventarse una presentación en vivo, que yo lo agradezco, la verdad, cada vez se ve menos, cada vez se ve menos, cada vez se le da menos prioridad a cómo se cante, a cómo se vea, ahorita a la, en la actualidad, es mucho más importante cómo se vea, a cómo se ejecute, no, y en el caso decía, me dio, me dio gusto que ella, pues dijo, no, yo voy a cantar completamente en vivo, entonces bien, bien porcía, y luego nos vamos con BTS, que BTS, bien BTS, pinches armes, creo que ha sido la mejor presentación de BTS en todo este recorrido por shows, por entregas de premios en el continente americano, me gustó este de entrada porque le metieron, yo no sé si así sea la canción, se aventaron la canción de Dynamite, cuando hablé hace como una semana de BTS, alguien me preguntó, ¿cuál es tu canción favorita de BTS? Y no la contesté porque dije, no tengo ni idea, acabo, no sé, no, no es como un género del que, ah, sí, mira, esta o esta, no, no sé, pero ya sé, ya, si, si esa es la versión, si la versión original fue la que salió en los Billboard Music Awards, ah, mi canción favorita de BTS es Dynamite, un arreglo, que eso es lo que yo no estoy seguro si existo, nada más lo metieron para esta, para esta presentación, una banda atrás que obviamente no estaba en vivo, sino que era una grabación en las pantallas, pero una banda que tocaba súper sabro, pinche baterista chingón, el sax, y obviamente esa era la base musical sobre la canción de Dynamite, que pues obviamente lo como lo hacen siempre BTS, con una coreografía bastante chingona, también aventándose playback, pero ahí se justifica porque andan en chinga durante toda la canción, pa, 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 no? Entonces creo que ahora le hicieron un poco de justicia en ponerles un set más grande, más espectacular, luego los los ninguneaban en los premios y ahí lo soltaban ahí en una esquina, y ahorita sí, como que se vio más grande, y les digo, esta base de músicos atrás se me hizo que le dio toda la ondita a la presentación de esos güeyes, así que pues esos fueron los tres, obviamente ustedes podrán decir, ah, chinga, hay el rock, pues como ya es costumbre en las presentaciones, pues no hay rock, pero pues ni pedo, ya, este, más bien hay que analizar los, las presentaciones como tal independientemente del género, sino que tan chingonas estuvieron, y pues bueno, ahí estuvo mi resumen alrededor de las presentaciones de los Billboard Music Award, güey. Me parece poco profesional que hagan playback Israel Gutiérrez, ahorita han cambiado las, las, las formas, creo que hace diez años, sí, por supuesto que podía decir que era una falta de respeto que se hiciera playback, pero han cambiado las generaciones, y como te digo, ahorita las nuevas generaciones le dan prioridad a güey, dame un show sote, güey, pinches luces, pantallas, coreografías de un lado a otro, y la chinga, aunque no estés cantando en vivo, la gente como que el, ahorita la sociedad ahorita como que eso lo perdona y como que ni se fije en eso, ¿no? Como que se checa más en el desmadre que nada, mira, cómo se están aventando el requinto en la guitarra, eso pasa a segundo término en la actualidad. Es triste, pero es la realidad, güey, entonces creo que hasta dentro de eso pues puedes juzgar una buena presentación, aunque haya sido playback, ¿no? Entonces a mí ya ahorita, a lo mejor hace diez años y me preguntaba, será, no mames, hizo playback de la chingada, ahorita cambia, ahorita dices, bueno, pues casi todos, todo estaría mal, ¿no? Entonces vamos a ampliar un poco nuestra espectro, güey, ok, los que hacen playback, pero a ver, hazme un pinche show bien cabrón que amerite el que estés usando playback, ¿no? Nada más, güey, dice, sí, a talento puro, sí, sí, a qué chingona, sí, a llegar, a ver, con permisito, cabrón, yo voy a cantar como es, güey, sin andarle haciendo la faramalla y que la gente escuche mi voz, pues lo que soy, cabrón, ¿no? Yo soy lo que canto y lo que compongo, cabrón. Entonces sí, sí, a muy bien, la verdad. Dice no le dan mucha importancia al rock, no, es que, es que tampoco es, o sea, sí, no le dan mucha importancia, creo que es un círculo que, pues tiene que ver con que la gente tampoco le está poniendo mucha atención al rock, entonces, pues sí, si vas a cortar categorías, yo me acuerdo cuando el rock era bien importante, las que cortaban eran las de hip hop, las de rap y de hip hop eran las que no necesariamente salían todas en la transmisión de televisión, pesaban a más de que, ah, el mejor disco de rap y nada más, ¿no? Y, pues han cambiado los tiempos y ahorita te ponen ya varias de hip hop en la transmisión y, pues, no te ponen ni una derroca, van pocica. Han cambiado los tiempos, chinga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!